...entregar a usted formalmente el oficio en donde consta la terna que presento como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Fue el tercer intento del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, para proponer el nombre de quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Junto a la lista de los tres nombres se incluyó la documentación que respalda la trayectoria profesional de cada uno de los integrantes. La terna está encabezada por Marco Tello Sarmiento, actual coordinador de asesoría jurídica de la Corte Nacional de Justicia. Ha sido asesor de la Corte Nacional, experto en proyectos de la Corte Nacional de Justicia en 2013, abogado de la empresa Pública Etapa y asistente fiscal de la Azuay. En segundo lugar está Alexandra Vallejo Basante, jueza de la Corte Provincial de Azuay. Fue presidenta de la Corte de Azuay en 2018, jueza de la niñez y adolescencia y abogada de la Defensoría del Pueblo. Andrés Esteban Mogrovejo es el tercero en la terna. Fue presidente de la Corte de Justicia del Cañar, director provincial de la Judicatura en Cañar, además de juez y docente de la Escuela de la Función Judicial. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en torno a lo que dice el reglamento tendrá que conocer esta terna, y yo también repetirla simultáneamente, hacia el equipo técnico, para que el equipo técnico en un plazo de dos días haga la revisión documental y pasemos a la fase siguiente que sería la impugnación ciudadana. De existir impugnaciones calificadas, habrá audiencias públicas de sustentación. Posteriormente se dará la designación de quien presida el Consejo de la Judicatura. En Quito, Fausto Yepes, 24 Horas. Gracias por ver el video.